San Pablo dice, me complazco con las enfermedades, los ultrajes, las necesidades, las persecuciones, los sufrimientos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es nuestra verdad, como la que sostenía el hombre que me dijo estas palabras. ¿San Pablo? Boitigua. Construiremos nuestra iglesia. ¡Sí! Este hombre nos reta. Debemos detenerlo. Algunas historias, primero fueron libros. Carol Woitila, del 17 al 20 de abril a las 4 y 30 de la tarde, en el mes de la literatura, por Señal Colombia.